Cuidado con cuidado Hola que tal gente bienvenido de vuelta al canal Hoy vamos a empezar a jugar Eye of the Temple, hace un año jugamos el demo y ahora por fin salió el juego completo Así que vamos a empezarlo, tenemos que repetir el primer nivel otra vez, pero no importa, esto va a ser una pequeña serie nueva Así que espero que les guste Y bueno, vamos a cruzar aquí Me pegué la pared Ok, ahora tenemos esto aquí, el plástico se soltó, vamos a ver si podemos jalarlo Ok, entonces tenemos que abrir aquella puerta, vamos a ver como la hacemos Vamos a ir para allá Con calma, con calma, con calma Eso Bien, eso Vamos a ir para acá Con calma aquí Ok, eso Vamos a parar una de estas aquí con calma Vamos aquí Vamos a la palanca Ok, vamos a ir para acá Ok, se abrió ese Bien, eso Ahora vamos a subir nada aquí Vamos a ir para acá Ven, 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 ven Listo Listo Ya está abriendo allá Listo Ahora es regresar Bueno, ahora es que lo se hace allá Uh, me pasé Me pasé Vamos a ir para allá Entonces ahora tenemos que ir allá A ir allá A ver como le hago Bien, ahora la tiramos a la campana a ver si le damos Pues ahí no hay nada para mi, que paso? Oh, 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 oh Vamos Bien, vamos a ver la palanca aquí Wow Una perra va a subir así No me gusta mucho la altura, pero Hay otra aquí, ¿dónde está la pared? Wow, muy sequita, muy sequita Bien, esta parte se ve un poquito familiar Vamos a ver como nos va aquí Vamos a cruzar Ok Wow Wow Interesante Y aquí estaba la pared en mi casa Y aquí estaba la pared en mi casa Con este nate en casa le pude pegar la pared bien duro Y joder, me la mano Ok El objetivo aquí es abrir esta puerta No me acuerdo como lo hice No me acuerdo como lo hice La idea que jugué Vamos por acá a ver Ok Aquí va a estar curioso A ver Paro aquí Me agacho Ay, 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 ay acá acá en esta parte parece que no puedo saltar la cámara y enseñar cómo me veo, aunque bueno más aquí agacharlo ahora vamos a subir nuestro elevador no me acostumbras tú todavía sabes, y vamos látigo, látigo ¿hasta dónde me lleva esto? oh mira ok conectamos el primer ojito ahí y ahora pongo la mano así porque no quiero darle a la pared en mi estudio porque ya me ha pasado ok vamos a ver, a cruzar aquí ¿cómo se supone que él haga esto? ¿para aquí? ah 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 cuidado no Bien, otro ascensor, aquí, sube, a ver si, poco balada aquí, me tiran billetes, uuuu Genial, eh, empezará como bajo de aquí, uuuu, ok Ahora es que vino lo bueno, vamos a entrar de aquí Cuidado con cuidado Ahí decimos El atrio Y aquí nos quedamos en el capítulo, en el demo, básicamente Esta parte es complicadita, a ver como la hacemos aquí Y aquí nos quedamos en el capítulo Ya vamos a ir aquí, ah, eso no me la esperaba Tranquilo Ya me siento viejo, o sea, tengo que ponerme en forma, porque esto es tipo de juego, así que, me pone a trabajar y volverte No, 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 casi me caigo ahí Ok, aquí, vamos a darle para acá Ok, aquí, en este cuarto Ok, como se supone que ya llegue allá De feito, encenderá la torcha Allá también No tengo nada después de momento Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Estoy pegado a la pared, coño Quita la pared No, no, coño Ah 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 ¿El ascensor? Ah ¿Dónde me lleva ese? Ok, ahora quiero ver ¿Aquí? ¿Aca qué hay? ¡Me caí! Y otra vez... No te caigas, no te caigas, no te caigas Ok, ya no puedo ir tan bloqueado Mucha camina aquí que no pasa nada Quita la pared otra vez Y me caí ¡Estamos altos! Eso está brutal Y acá... No hay nada Ustedes saben que este juego fue hecho de alguna otra persona, verdad Y no le quedó... Nada mal La para otra vez Ok, como decía, vamos para allá Antes de haberme caído La pared, la pared, la pared La pared, la pared La pared, la pared Aquí así Plaza del Templo Y ahora aquí... Esto es otro laberinto ¡Ja! ¡Ja! Gracias por ver el video.